La vacuna me dijo, no, está para enero del 2021. Ya. Y yo hice así, me recosté a mi asiento. ¿Cómo se va a llamar esa vacuna? Le digo ahora, me senté así hacia atrás y lo miré y le dije, ¿qué te gusta a ti? ¿Ir a la Siberia una semana en cuerito, en pelota, que te coman los osos? ¿O te meto los verojos en un batido, en una batidora Soyuz 2020? Y apareció la vacuna así. Rápido. Rápido. Esos son estrategias de nosotros. Y es cierto que la van a probar en Cuba. La van a probar en Cuba. Allá hay una que le dicen, ¿cómo se llama la de Cuba? La soberana. La soberana. Soberana mierda. La buena es la nosotros. ¿Cómo se llama la soberana? Sputnik. ¿Cómo? Sputnik V. Eso en conmemoración al primer satélite que enviamos nosotros en 1957. Ah. Sí, después que nos habíamos bailado a la perra laica. Mandamos eso a ver si encontramos el hueso que se comió la perra. Pero esa vacuna, quiero decir, tiene algunos efectos secundarios, pero insignificativos. Insignificativos. Son efectos insimpaticios. Y sé que la aprobó. La aprobó. Es decir, un gesto de mucho valor con su hija. Lo aprobó yo primero y después mi familia. Pero siento que ahora es una bobería. Me están creciendo los senos. Me crecen los senos. ¿A usted le crecen los senos? Y también el... Yo me habré vacunado. No, no. ¡Sale, vaga! Me crecen los senos. Y después, al mes de ponerme la vacuna, México empezó a crecer el Toletov. ¿Qué? El Toletov. El Toletov es un ganglio. ¿Qué tenemos? Los rusos acá. Toletov. Entonces, yo tenía el Toletov de 25 pulgadas y ya va por 35. ¿Eh? Pero no, no pasa nada. No pasa nada. Fíjense que en las redes sociales me pusieron el ruso de WhatsApp. El ruso. El ruso. ¿Y en las mujeres? Las mujeres. ¿Tiene algún efecto? Sí, un poquito. Pero le sale un pequeño pelito en la barba. Sí, y en el Sobakov. También. Oh, una rusa con un pelo en el Sobakov. Sí, es peligroso.